¡Vamos, chicos! Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon por la diversión Cuando oscuramente veía mi porvenir Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia entro en mi ser Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Que llevó a las penas de mi pirístico el pasado Y me dio la libertad, por eso la alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos y todo tienen un nuevo nombre Jesús Levantaré mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no alabarle? Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir El hombre que canta no valía un peso que puedo decir Cristo me compró, me hizo impagable ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no alabarle? Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de mister y corría entro en mi ser Me dijo Jesús, yo te haré vencer Te levantaré Dios cortó cadenas de tormento De dolor y de sufrimiento en aquel madero ensangrentado Te llevó las penas de mi triste en el pasado Y me dio la libertad Por eso la alabo Hoy mi risa me canto, mi lloro Mis manos, mi como tienen un nuevo nombre Levantaré mi voz para que puedas escuchar Que eres tu Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarle? Amo a mi Señor Mucho más que el mundo y la pasión Buscó ganarme su gracia, su misericordia Y su ilusión, su amor Me aferró como aquella vez En el dulce vado de Llamó Luchando toda la noche por la bendición Aquel ángel le hirió No te soltaré, Señor A un tierra y el alba Si no me bendices, no te dejaré Necesito tanto que te adueñes de todo mi ser Yo me postraré a tus pies Tan glorioso nombre alabaré Y mis lágrimas enjugarán tus pies Bendición eterna por siempre contigo tendré Dulce galardón Para el que le crea mi Señor Tan hermoso sacrificio Convertido en su sangre Todo lo pagó Pero él se levantó Y lo que era maligno derrotó ¡Sí, aleluya! Aferrate hoy a su gracia Y sentirás el amor Del hermoso pastor No te soltaré, Señor Señor, aleluya Aunque raye el alba Si no me bendices, no te dejaré Necesito tanto que te adueñes de todo mi ser Yo me postraré, Señor Yo me postraré a tus pies Tan glorioso nombre alabaré Y mis lágrimas enjugarán tus pies Bendición eterna por siempre contigo tendré Bendición eterna por siempre contigo tendré Bendición eterna por siempre contigo tendré Adiós para siempre.